Bienvenidos a Modo Bestia, hoy estamos en un formato diferente porque es un formato más casual, estamos con mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, todo chido. Para la gente que es la primera vez que te ve, yo ya te he visto muchas veces en mi vida, para la gente que es la primera vez que te ve, ¿qué les puedo decir quién es Cristóbal Barba Padilla? Pues bueno, yo soy Cristóbal, tengo 21 años, soy actualmente de Estudio Comercio y Negocios Globales ahí en el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Trabajo, también estoy trabajando actualmente en el medio del tequila y pues nada, ahorita eso y también juego fútbol en el equipo representativo de la Universidad. Sí, y juegas fútbol a buen nivel, tío, para la gente que no te conoce juegas fútbol a buen nivel, eres muy bueno. ¿Quisiste ser profesional en algún momento o no? No, 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 la verdad para mí siempre como que siempre tuve muy claro que no iba a ser profesional, yo creo que también en parte siempre que mis amigos me preguntan esa pregunta que si quise ser profesional y eso yo creo que siempre tuve muy claro, yo creo que también por verte a ti un poco, como todo lo que tienes que sacrificar, todo lo que tienes que dejar. Yo me acuerdo perfecto de chiquito que tú nunca pues ibas a las fiestas o a los eventos familiares o llegabas tarde y yo creo que todo eso me fue marcando o dándome la pauta para decir como yo no quiero esto para mi vida y como que siempre me fui encarrilando más al lado académico, más que al deportivo. Y en algún momento si te llegaron a ofrecer ir a visorías y cosas así, creo que hasta en Chivas llegaste a pasar filtros o cómo estuvo todo eso. Esa anécdota de Chivas estuvo chistosa porque me acuerdo que fue cuando recién abrieron la categoría de Chivas y me acuerdo que nos hablaron de esas visorías que eran un montón de niños y me acuerdo que fui pasando filtros, 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 filtros y me acuerdo que ya eran como, no sé, dos filtros más, que ya éramos casi casi dos equipos nada más de todos los niños que éramos y me acuerdo que hubo un buen día que tenía una fiesta o algo así de algún amigo, no me acuerdo que tenía bien, que simplemente le dije a mi mamá como, ya hoy ya no quiero ir y dejé de ir a las visorías y pues nada, me acuerdo que hasta estaba ahí un amigo Pablo Ramírez que me dijo, ¿qué pasó? ¿por qué dejaste? Y dije, no, pues ya, no me interesa y esa fue como la vez que más cerca estuve de como lo formal de unas básicas, pero de ahí en más nunca me llamó la atención. Me acuerdo que donde estábamos en la academia de fútbol íbamos seguido a visorías y iba, pero nunca iba con, o sea, si me llegaban a llamar no iba a decir que sí porque no, nunca quería. Ok, pero siempre te gustó el fútbol. Siempre me gustó el fútbol, sí. ¿Y crees que sea raro eso, que te guste el fútbol pero no para llevarlo a un nivel profesional? ¿O simplemente no lo quisiste ser profesional porque yo intenté ser profesional y viste que, o qué son esas cosas que no te gustan del fútbol profesional? Pues yo creo que son muchos factores en sí, yo creo que el principal factor es como para mí, es todo el sacrificio que tenía que hacer, que yo era consciente, porque yo creo que muchos no son conscientes de todo el sacrificio que tienes que hacer para llegar a ser profesional, y yo me di cuenta por ti, si yo no lo hubiera vivido antes, a lo mejor y sí me hubiera lanzado a intentar ser profesional y a lo mejor lo hubiera podido, a lo mejor no, pero contigo me di cuenta del sacrificio tan grande que era ser profesional y bueno, son muchos más factores para llegar a ser profesional o no, pero en mi caso ese fue el principal para nunca querer ser profesional. Y así puntualmente, como que cosas dices, la neta esto sí no me late del fútbol profesional o no me late esto de llegar a ser profesional. Pues mira, una que yo la veía muy clara, principalmente cuando de hecho fui a hacer visorías a Chivas, de bien chiquito que se la comenté a mi papá, que el ambiente estaba, yo me acuerdo perfecto de esas visorías, que una vez que nos pusieron a hacer circuitos, que era un circuito súper básico de hacer zig zag con el balón y luego como pegarle a una portería chiquita, como a un target, y yo me acuerdo que era una tensión que se vivía teniendo 12 años, 13 años, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo no lo estoy disfrutando. Y desde ahí como que dije, pues ¿a qué voy a venir aquí? Si en mi escuela o en la academia voy y me divierto. Y esto a mí no me estaba divirtiendo, entonces desde ahí pues lo dejé. Eso sí es cierto, o sea, muchas veces llegas a fuerzas básicas y te dejas de divertir. O sea, muchas veces tú tienes creatividad fuera de básicas y tienes 10, 11, 12 años, llegas a básicas, y tienes al profe que te dice, no, no hagas esto, siempre pase fácil, dos toques, un toque, y eso mata creatividad. ¿No crees que esa sea una de las cosas por las que cada vez hay menos jugadores creativos en el fútbol? Pues yo creo que puede ser, o sea, una puede ser esa, también yo creo que el fútbol está cambiando. Como que siempre se dice, como ahora está cambiando en más físico, pero a la vez también ya cada vez son más técnicos y más físicos. Pero yo creo que sí puede ser una de las razones. También pasa mucho, por ejemplo, que nos pasó con amigos que tenemos en común, que, no sé, era un delantero nato de cuando era mi compañero, le pierdes la pista, luego lo ves y ahora ya es contención, ahora es lateral. Dices, ¿qué pasó con tu vida? Eras el mejor delantero y ahora ya eres lateral derecho, ¿no? Que digo, que también son cosas que a lo mejor a veces pueden ir a positivo en las básicas porque sí eres mejor ahí, pero también muchas veces creo que te pueden terminar por matar en unas fuerzas básicas. Tocando el tema de las posiciones, tú si quieres llegar a ser profesional, tienes que dominar mínimo tres, cuatro posiciones. Y hay veces que el jugador se casa con una. Ahorita en esto que estoy trabajando con varios jugadores, a veces está de, no, es que yo soy delantero y ahora me están poniendo de diez, el profe es un imbécil. Y digo, no, güey, o sea, tú no eres tanto extremo, tú no eres tanto delantero, tú no eres tanto interior, tú eres jugador de fútbol y si realmente eres tan bueno, debes de manejar mínimo dos posiciones, pero los mejores jugadores te manejan tres. Es lo que dice Thierry Henry, la otra vez dijo que Griezmann es de los jugadores más infravalorados del mundo porque Griezmann te juega bien cuatro posiciones, te juega bien centro delantero, te juega bien interior, te juega bien extremo por izquierda y te juega bien extremo por derecha. Y ahora los jugadores, o me da la impresión que cada vez el jugador solamente dice, no, yo soy extremo y si no, yo no juego. No mames, güey. O sea, tienes que jugar en más posiciones si quieres realmente ser top. Para ti, un jugador top, ¿cuántas posiciones debe de manejar? Pues bueno, ahorita que mencionaste primero eso de las posiciones, yo creo que, o sea, más que nada siempre va a haber posiciones en las que te sientas más cómodas que otras, obviamente, pero pues tú como jugador debes de estar abierto a jugar más posiciones, si no tú mismo te estás encasillando a buscar menos minutos. O sea, ¿por qué pasa si ahorita sí estás de lateral derecho y eres el mejor en tu posición, pero llega otro mejor que tú, te vas a ir y no vas a tener minutos. Entonces, desde ahí ya estás tú mismo encerrándote a jugar menos minutos. Entonces, yo creo que mínimo un jugador profesional debe manejar unas tres posiciones. Así que son, no sé, casi siempre es la de tu carril, que ya si juegas en el centro, pues es central con tensión. Si juegas de lateral, es lateral, extremo. Y yo le sumaría una más de otro lado. O sea, que son tres. Tres posiciones, sí. O sea, una, dos de tu carril y otra de otra posición. Yo creo que es lo, porque las de tu carril siempre las vas a dominar porque son zonas en las que siempre estás, que por ejemplo, para la contención, un contención con talla es fácil manejar el central, para un lateral habilidoso, bueno, es fácil manejar extremo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es tres posiciones. Eso sí, totalmente. Tocando, me gustaría también tocar un tema, tal vez un poco polémico. Digo, tú y yo, obviamente, no es que seamos ricos, pero tampoco somos pobres. Nosotros somos de clase media. Sí es notorio que cuando entras a fuerzas básicas, el principal ambiente de fuerzas básicas son gente que viene de clase social baja. Es más barrio las fuerzas básicas. Y a veces, para gente como nosotros, que venimos de una clase social media, o para otras personas que pueden venir a clase social alta, el choque cultural de empezar a lidiar con pura gente de barrio, desde los apodos, desde la carrilla, todo el ambiente cambia. Y madres, la neta, por eso muchas veces se ve que el jugador de clase social media alta dice, no, mami, yo no voy a ser profesional, si es pinche ambiente de mierda. Y eso a mí en lo personal, tú sabes, eso a mí en lo personal sí me afectó, sobre todo cuando estuve en Atlas. Luego, pues ya me hice más barrio, ya me hice más, como que empecé a entender el ambiente, el cotorreo, y yo ya estando en Toluca, pues ya me la pasé muy bien. Pero, ¿crees que el fútbol, o crees que si eres de clase social baja, tienes más posibilidades de llegar a primera división? O sea, pues yo lo que diría ahorita que se me vino a la mente de ese tema, es que la discriminación siempre viene de la clase social que es mayoría. Entonces, en el fútbol, como la mayoría es una clase social baja, en este sentido, entonces, o sea, si tú eres de una clase media, de una clase alta, trae las de perder. Entonces, yo diría que es más difícil, pero también está en ti adaptarte. O sea, para una persona de clase baja, si quiere llegar a ser el más rico del mundo, y si quiere llegar a ser, y hay historias, miles de historias de esas, se tiene que adaptar en algún momento a también ser de clase social alta o clase media, porque la mayoría de esas clases se comporta de tal manera. Entonces, yo creo que si quieres llegar a ser futbolista, te tienes que adaptar a llevarte como barrio, a llevarte, pues no sé, pesado. Y todas esas, o sea, en el fútbol lo ves hasta en universidades privadas y lo ves en un equipo de fútbol, ¿no? O sea, siempre el ambiente de fútbol es pesado y si no te llevas, si no lo aguantas, pues lo vas a sufrir. Está bien chido eso que mencionaste, la discriminación siempre viene de la clase social, que es mayoritaria. Y sí, es un gran tema. Volviendo a un poco lo del fútbol, obviamente eres buen futbolista, pero nunca se pasó por tu mente la idea de ser futbolista profesional. Pero al final, lo que comentábamos hace rato, el fútbol te abre muchas puertas. O sea, es algo que la gente no ve. El fútbol no solamente te abre el camino de ser futbolista profesional, el fútbol te abre más puertas. ¿Qué puertas consideras tú que el fútbol te puede abrir? Sí, pues yo creo que la principal, que en mi personal, en mi corta vida lo he vivido, son las amistades. Yo he tenido la fortuna de estar en diferentes partes del mundo, sobre todo en intercambios, en experiencias de intercambios escolares. Y el fútbol te abre las amistades en todos los sentidos. O sea, yo me acuerdo cuando fui a Chile, mis principales amigos eran porque los tornozos de recreos y todo eso del salón, decían, ah, mira, este juega bien, lo metemos. Y ahí te empiezan a ubicar, te empiezas hasta con las chavas, de que, ah, mira, este juega bien fútbol. Y empiezas a ganar confianza, y empiezas a entrar en ese sentido, pues en el círculo social, que en este caso me pasó en Chile. Luego también me pasó en Estados Unidos, donde llegué y era un país que, pues, es físico, pero no estás aparte como más técnica y, pues, que juegas diferente y todo. Y también me pasó lo mismo. Pues, principalmente son las amistades. También, pues, siempre que llegas a un lugar y sabes jugar fútbol, pues, tienes ya una escapatoria en el sentido de que, ah, quiero hacer algo diferente, pues, voy a jugar fútbol. Y conoces a gente y te va abriendo las amistades. Y ser bueno siempre llama la atención. O sea, te abre puertas si eres bueno, si eres más o te la cierra. O sea, tú fuiste a España, está chido, igual que nos puedes platicar eso. O sea, tú fuiste a España y te hiciste amigo del hijo del entrenador de la Real Sociedad. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, fue, o sea, fue una historia chistosa, pero fue algo como inesperado, porque hace cuenta que yo en España, en San Sebastián, vivía en una residencia por seis meses y en la residencia jugábamos fútbol, no recuerdo si eran todos los martes o todos los miércoles. Allá jugaba mucho futsal, me acuerdo que jugábamos futsal en la residencia. Y, pues, sí, seguramente vieron de que a este juega y me metieron a un grupo que eran de los que juegan fútbol de la residencia. Entonces, hubo un día, San Sebastián, para los que no sepan, es playa, y hubo un día que dijimos, ah, vamos a jugar a la playa. Y, pues, fuimos, y no sé, fuimos unos siete. Y para completar el partido, completaron con gente, amigos de los de la residencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, empezamos el partido y todo. Y al terminar, pues, hablamos de la Real Sociedad y me acuerdo que dijeron de que, tú, imítanos al partido y así, entre broma y broma. Y ya luego yo le pregunté a un amigo de la residencia como quién era él, ¿no? Y por qué todos le preguntaban de los partidos, de los boletos y así. Y ya dijeron, no, es que es el hijo de Alguacil, del entrenador de la Real Sociedad. Entonces, seguimos yendo a jugar varias veces a la playa, a la residencia, y él seguía yendo. Y así empezó la amistad y ya hubo un par de partidos que me invitó a ir a los partidos. De hecho, me tocó ver a la Roma, ahí en San Sebastián, y, pues, fue una experiencia muy buena. Y tú que estuviste allá, digo, obviamente tú fuiste a estudiar, pero ¿notas alguna diferencia en el proceso formativo del jugador mexicano al jugador español? Por ejemplo, el fútbol sala, ¿qué pudiste notar diferente? Sí, yo de hecho llegué y se los platiqué. De hecho, por ahí hice un proyecto que era lo de la liga para niños que quise medio hacer y que después al final ya no lo hice. Pero sí, totalmente yo lo veía con niños porque de hecho es chistoso, pero la residencia donde yo estaba, en la misma residencia había una cancha de fútbol que de hecho se veía desde mi balcón de mi cuarto y en esa era una academia de niños pequeños, que era una academia del equipo Antiguoco, que es como muy reconocido ahí en San Sebastián. Y eran niños que, no sé, tenían 8 o 10 años con una técnica individual brutal. Y todos, hay como la principal diferencia que yo noté es que todos a esa edad juegan fútbol 7, o sea, todos, pero todos juegan fútbol 7 o fut sala, ¿no? Entonces, ¿de qué? ¿De 8 o 7 años? De, sí, 8 o 7 años, hasta según yo, dejan, rompen filas a fútbol 11 como hasta los 13, 14 años, si no me equivoco, a lo mejor estaré mintiendo, pero desde ahí todos juegan fútbol y traen las bases de una técnica individual de salida de balón. Y yo creo que son muchos factores, desde que en fútbol 7 o fútbol sala tienes más espacios para jugar, pero a la vez se vuelve todo mucho más rápido por los espacios que hay. Entonces, tienes el balón más tiempo, pero a la vez tienes que ser más rápido. Entonces, yo creo que ese fútbol a los españoles los lleva a tener una técnica individual, yo diría que un poco más depurada que el fútbol mexicano. Sí. Y a nivel profesional, ¿cuál es, consideras tú que esa es la diferencia? Oye, sí, a nivel profesional, ¿cuál es la diferencia entre un fútbol mexicano y un fútbol europeo, un fútbol español? Sí, pues yo creo que para mí en lo personal son dos diferencias notorias en lo que yo viví. Una es la velocidad del juego y yo creo que la principal está en el físico. O sea, porque la calidad del jugador mexicano y la calidad del jugador europeo, pues la verdad puede ser similar o puede ser la misma o a veces hasta de aquí tiene más calidad que allá, pero son unos físicos que a mí me tocó ver jugadores de Europa en persona y la verdad son unos físicos que parecen máquinas. O sea, son jugadores súper trabajados que los ves y dices, la neta, parece robot, o sea, parece un fuera de serie y yo creo que principalmente la principal diferencia yo lo veo en el físico. Sí, ese llama la atención de un buen físico, o sea, porque la tele muchas veces no le hace justicia al físico de un atleta. Cuando estás enfrente de alguien profesional y se sale la madre, o sea, venas en las venas. Parecen extraterrestres, que de hecho fue lo que el otro día nos pasó, nos tocó ver un jugador que parecía en la NBA ahí caminando en la calle que parecen como si fuera otra especie, literal, sí. Los dos así, ¿verdad? Sí, sí, por arriba. Hablando de físico, pero me gustaría regresar rápido al tema de todo lo que el fútbol te puede abrir, o sea, el fútbol te abre muchas puertas, al final, obviamente, la puerta más atractiva es la de ser jugador profesional, es la puerta... Con la que todos soñamos. Sí, es la puerta principal que dicen, madre, yo creo que todo niño en algún momento sueña con ser jugador profesional. El tema que el fútbol te enseña a ser muy disciplinado y te enseña a ser muy apasionado y te enseña que las cosas, las grandes cosas cuestan y cuestan mucho y cuestan horas y horas de dedicación, cuestan generar hábitos diarios de levantarte temprano, comer bien, ir a entrenar y te enseña también a lidiar con la frustración, de decir, madre, tú puedes hacer todo bien, llega el fin de semana y pierdes y bueno, tienes que volver otra vez a tu misma rutina. Es algo que yo noté mucho cuando yo me retiro del fútbol, los hábitos de cierta manera se quedaron en mí y es, obviamente, tu vida es complicado, si había días donde me pasaba en la cama, sí, pero como que uno siempre vuelve a su rutina, a su rutina con la que se formó y eso el fútbol te da, te da una rutina de disciplina, de buenos hábitos, de como que acostumbras a tu cuerpo a estar haciendo ejercicio y eso hace que si no logras ser profesional, pero encaminas todo eso que te llevó a tratar de ser profesional y lo encaminas a otras cosas, se te van a abrir muchísimas puertas que la vas a terminar rompiendo en otras áreas de la vida. Tocando un poco al tema del fútbol universitario, ¿tú notas mucha diferencia entre un fútbol universitario y un fútbol profesional? Sí, yo en lo personal sí, o sea, yo creo que en todos los sentidos, o sea, hay jugadores de mucha calidad en el fútbol universitario mexicano, pero es una diferencia notoria en el físico, es una, porque hay siempre el jugador becado de profesional, que viene de profesional, es un jugador que ya está descuidado, en la mayoría de los casos, es un jugador que ya no está en su 100% físico, que a lo mejor ya la escuela le está quitando tiempo, simplemente ya no le da la importancia que se merece, pero es un jugador que tiene calidad, pero que el físico ya no está igual, o sea, 100% es esa. Luego también en la velocidad del juego, yo diría que principalmente esa, o sea, físicamente, porque la calidad ahí está, pero también esa y la calidad de entrenamiento, que se ve reflejada en la calidad del fútbol. Y lo que me comentaste una vez es que la diferencia entre el fútbol amateur y el fútbol profesional es poca, pero es poca en todos los aspectos, ¿no? Es un poco en físico, un poco en técnica, un poco en táctica, un poco que con el paso del tiempo se vuelve una diferencia abismal. Sí, o sea, yo me acuerdo que siempre está como la pregunta ahí en el equipo universitario que son buenos jugadores, pero siempre está de que, ah, ¿cómo nos irían nosotros o equipo universitario contra una sub-17, una sub-20? Y siempre decimos de que, o sea, podríamos estar ahí, pero es lo que te comentaba, de que, pero físicamente nos ganan, pero en calidad probablemente nos ganen también poquitos, es lo que estamos diciendo, o sea, esos pequeños detalles que cuando los juntas se vuelve una diferencia brutal. Sí. Entonces, sí, yo creo que sí está, o sea, la diferencia muy, muy notoria. Bueno, ¿tú qué cambiarías del fútbol mexicano? Yo cambiaría muchas cosas, desde lo administrativo hasta lo deportivo, pero hablando del tema administrativo, pues, cambiaría de lo de ascenso y descenso, definitivamente, cambiaría un poco las reglas, bueno, un poco o mucho de las reglas de jugadores extranjeros, yo le apostaría mucho más al jugador mexicano, lo vemos claramente con el Pachuca, que ahorita con jugadores chavitos se las están, pero rompiendo y le están dejando claro al fútbol mexicano que no es necesario traer un extranjero de Tic Montú para poderla romper en el fútbol mexicano y de ese lado en el tema administrativo y deportivo, cambiaría la mentalidad del jugador mexicano, que creo que es muy conformista, cambiaría también, yo creo que no sé cómo va a poderlo hacer, pero hasta los salarios que reciben los jugadores jóvenes de México. O sea, ¿menos o más? Yo diría que, no sé cómo podrían hacerlo, pero ser más cuidadosos con las cantidades que reciben los jugadores jóvenes en México, que digo, que es un salario, es algo que se merecen, pero no sé, yo siento que es del lado más como del formador, por ejemplo, creo que hay una anécdota del Pío Juerrera que le dice un chavo que dice, primero, trae un carrazo y le dice, a ver, vende este carro, y le dice, primero, cómprate una casa o enséñame los papeles de una casa antes de traer este carrazo o este reloj, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un papel más bien de los formadores porque el salario y está, y es algo que trabajas si te lo mereces, pero es cambiar ese papel de los formadores de decir, primero, las raíces de educación financiera, primero, tráeme una casa, tráeme los papeles de una propiedad y luego ya puedes tener esos lujos, ¿no? Sí. No sé, eso es un tema un poco polémico. La otra vez escuchaba al canelo que le preguntaron qué hiciste con tu primer millón de dólares y él dijo, la verdad, en ese momento no sabía qué hacer y mi entrenador me dijo, hey, gástatelos porque vas a ganar muchísimo más. Y la rompió. Y la rompió. Sí. Y no sé, o sea, es interesante, o sea, me lo gasto porque sé que yo la voy a romper o lo cuido muchísimo. Pero bueno, si se lo hubiera gastado y se lesiona, ah, me hubiera valido malo. Eso me hubiera valido, pero sí, sí, sí son perspectivas más conservadoras, más, no sé. Pero tocaste un tema muy interesante de dejar de traer extranjeros al fútbol mexicano, o sea, es dejas de traer extranjeros para traer solamente extranjeros de calidad. Porque tú, lo que dijiste, a ver, te traes a un cabrón de Zambia, güey, que no lo conocen de ahí, y dices, no mames, o sea, le estás tapando el lugar a un chavo que puede tener todo para romperla. El ejemplo es Pachuca, que se la está rifando con mexicanos, pero tiene extranjeros muy buenos, tiene a Salomón Rondón, tiene a Usama Idrisi, que es buenísimo. Y así, con pocas plazas de extranjero, como que te vuelves más selectivo. Y dices, a ver, no vamos a traer a cualquier petardo, vamos a traer a un güey que también, aparte de que la va a romper el importante de un líder. Un líder dentro de un equipo también es aquel jugador que también sabe como de cierta manera enseñar a los jugadores que vienen subiendo. Y ahí Pachuca lo está haciendo excelente. Sí, yo creo que parte de eso del líder te obliga, o sea, tú como jugador experimentado en este sentido, no sé, Salomón Rondón, que vienes de jugar en Premier League, en la Bundesliga, en las mejores ligas del mundo, y llegas a un equipo como Pachuca, que tienes a ocho jugadores con el 195 y con el 250, que son jugadores que juegan en la sub-17 o sub-20, pues estás obligado a portarte bien, estás obligado a enseñarles buenos modales, estás obligado a transmitirles todos tus conocimientos que tengas como jugador, porque pues es lo que te toca, o sea, tú sabes que ya vas de salida y sabes que estos chavos tienen toda la carrera por delante. Entonces sí, también creo que parte de eso obliga al jugador de calidad extranjero que ya está en sus últimas instancias a transmitirle todo esto al jugador joven. ¿Tú sientes que un capitán en un equipo tiene un peso extra? O sea, ahorita te tocó vivir lo que estás, digo, en la universidad pero estás de capitán. Es un capitán. O sea, al momento de ser capitán ¿tu rol cambia como equipo o como jugador? ¿Qué cambia al ser capitán? O sea, yo creo que cambian todos los sentidos, ¿no? O sea, yo creo que una es que ahora claro que siempre tienes que ser ejemplo para los demás, pero como capitán eres el principal ejemplo para todos. Y otra, la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que eres la comunicación totalmente entre el cuerpo técnico con el equipo. Entonces, yo diría que principalmente tu ejemplo en cancha y fuera de cancha y la comunicación de cuerpo técnico a equipo y la comunicación también de tu equipo. O sea, tú eres el responsable que si el equipo está bajoneado, que no van las cosas bien, eres el responsable de sacar el barco adelante o eres el responsable de que el barco se hunda, ¿no? Yo creo que esas son lo que cambian cuando con la barra uno de capitán. Cambiando temas drásticamente, sin mencionar equipos y sin mencionar jugadores porque el afán de aquí no es quemar, sino platicar de temas interesantes de deporte, pero aquí sabemos que hay muchos jugadores de un gran equipo que de vez en cuando son vistos en antros y son vistos en fiestas, incluso días antes de partidos. Sí. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú como aficionado, tú como aficionado, ¿qué piensas de ver a tus jugadores en un antro dos días antes del partido? O sea, yo creo que yo lo veo muy claro porque me ha tocado en lo personal ver a jugadores de nuestra ciudad en los antros y yo creo que lo veo muy claro en el sentido que mis amigos y yo decimos cuando, no sé, el equipo de la ciudad va bien, decimos, pues que vayan. O sea, están jugando bien, están ganando, que vayan, ¿no? Pero si estuvieran perdiendo cuando las cosas no están bien, dicen, ¿qué hace aquí este cabrón? Entonces yo creo que son como los dos polos que si está bien, todo perfecto, ¿no? Pero si no, pues no está bien. Pero yo creo que el jugador debe tener un equilibrio y debe ser consciente de la situación donde está parada, ¿no? O sea, o está parado. Si el equipo va bien, si tu rendimiento personal está bien, pues bueno, está bien, eres humano, sal a divertirte responsablemente, no vas a ir al antro a estar tirado en un sillón todo borracho, pues responsablemente y diviértete y te vas a dormir a tu casa y todo bien. Pero si el equipo va mal, no te vas a ir a parar al antro más famoso de tu ciudad a decir, miren, aquí estoy divirtiéndome y la situación del equipo está por los suelos, ¿no? Yo creo que eso. Es ser coherente, ¿no? Es ser coherente, sí. Y si va bien el equipo y tú te encuentras a un jugador en un antro hasta te da gusto. Te tomo otro foto, sí. Eres un crack, síguela rompiendo. Sí. Lo que genera enojo es ver al jugador en un antro cuando las cosas no van tan bien. Sí. Y también, digo, aunque vaya bien si te lo encuentras dos días antes y le dicen, no te pases de lanza, güey, juegas en dos días. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, al final el futbolista se puede divertir. O sea, el futbolista es una persona más que también necesita espacios para divertirse, necesita espacios para salir. Al final es un, es hacerlo con conciencia, como lo acabas de decir, no es ponerte borracho hasta que se te olvide quién eres y te quieres aventar dos, tres cervezas, pues dale, no pasa nada también. Y ahí yo creo que, perdón por interrumpirte, pero yo creo que también hay otro punto que tú como futbolista en activo, pues, o sea, obviamente eres humano y todo, pero como futbolista y como deportista de alto rendimiento tienes la responsabilidad no solo de tu equipo, tienes la responsabilidad de que hay miles de fanáticos atrás tuyo, que tú eres su ejemplo a seguir. O sea, tú como futbolista tienes millones de niños que probablemente te siguen, entonces ahora, sobre todo con las redes sociales, no vas a ir a un antro con el riesgo de que te puedan grabar, con el riesgo de que todo sale, hoy en día. Entonces, pues eres un ejemplo que, pues sí, ahora sí que tienes a millones de niños atrás siguiendo. Sí, y tú como futbolista, digo, yo creo que también es injusto para el futbolista que sea un rol a seguir, o sea, también no debemos de poner que el futbolista extremo derecho, que la neta es alguien, con todo respeto, pero es alguien de barrio que tal, a lo mejor no terminó la prepa, no puede ser el rol a seguir de un niño. A lo mejor es inspiración para ver que alguien que salió de abajo puede alcanzar sus sueños, pero creo que la carga de, hey, tú aparte de ser futbolista debes de ser ejemplo, debes de ser buena persona ante la sociedad, creo que a veces es un poco injusta, creo que el futbolista se debe dedicar a jugar y si las cosas van bien, pues es señal de que está haciendo su trabajo bien. Sí, claro. Entonces, yo no coincido ahí necesariamente que el futbolista es un ejemplo, pero es interesante porque al mismo tiempo sí, porque al final el futbol es de los niños, ¿no? El futbol, el principal fan y el principal nicho es para que los niños disfruten, no sé, es un tema ahí complejo. que, o sea, sí entiendo el punto de ahí, tus principales fans son niños, compórtate, güey, pero al mismo tiempo pues eres futbolista, o sea, no es que seas un superhéroe, creo que un político tiene más una carga moral que un futbolista, ¿o no? ¿O qué piensas de eso? Pues sí, depende de la situación. Hablando un poco de los roles, creo que sí hay cosas que un futbolista obligatoriamente tiene que hacer, yo lo que les digo es, a ver, mínimo tienes que terminar la prepa, güey, o sea, no me vengas a joder que porque quieres ser futbolista no vas a acabar la secundaria, no seas estúpido, mínimo tienes que acabar la prepa y yo te recomendaría, aunque sea un chistoso, pero sí hacer una carga universitaria o mínimo una carrera técnica o mínimo que hagas ese hábito de estudiar, de leer, porque uno dice, no, yo soy futbolista, entonces ya, la mierda y todo lo demás, no, eso es un imbécil total, o sea, el futbolista tiene mucho tiempo libre, el futbolista entra en la mañana dos horas, tres horas, algunos equipos hasta menos, hasta hora y media y en temporada regular en la tarde no entrenas, o sea, eso de la doble sesión es un mito, la doble sesión es nada más en pretemporadas y en puntos muy particulares del año, el futbolista tiene mucho tiempo libre y si en ese tiempo libre tú no tienes el hábito de estudiar, pues vas a ser un imbécil total y tú bien sabes que cuando estás bien de la mente estás bien en lo demás, o sea, cuando tú te sientes alguien inteligente, cuando tú te sientes que eres alguien que tiene no solamente capacidades en la cancha, sino también capacidades de diálogo, capacidades para tener un debate de temas interesantes, creo que eso te refuerza tu valor como futbolista y para mí el futbolista debe de estudiar obligatoriamente, ¿tú qué piensas de eso? Sí, o sea, yo creo que ahorita con lo que estás diciendo, creo que el fútbol te abre, que ya fue lo que dijimos, te abre un buen de puertas y hoy en día no solo te abre puertas en lo profesional, o sea, también te abre puertas en lo académico, ¿no? Que es a lo que muchos futbolistas piensan que, ah, no soy profesional, ¿de qué me sirve el fútbol? Y creo que muchos no saben que hoy en día puede ser también profesional en lo laboral gracias al fútbol, ¿no? Que con una beca principalmente, tanto en Estados Unidos, que es a lo que muchos futbolistas hoy en día también aspiran, o aquí en México, en un TEC de Monterrey, en un UP, que son universidades que becan por el deporte y que puedes llegar a ser profesional en el aspecto laboral gracias al deporte, ¿no? Entonces yo creo que también te abre muchísimas puertas en ese sentido el fútbol. cool. Cris, ¿algo más que te gustaría comentar para ir cerrando el episodio? No, todo bien. ¿Redes sociales? Sí, ¿no te tienes como Cris? O ni te sabes tu Insta. Creo que Cris guión bajo arba, pero no estoy segura. Cris guión bajo arba, pero bueno, ahí lo buscamos y lo dejamos. Y pues nada, qué chido que se armó. Denle like, suscríbanse y atentos a lo siguiente que subamos. Saludos. Grande. Cool. ¿Tú chido? Sí, bien. ¿Cómo se te hizo? Bien. Bien, bien.